Y ese mundo es el mundo para siempre y tú no vas a ir Y procura con el de las que más Y no me pago con el de las que más Y procura se mantén Y no me pago con el de las que más Y procura con el de las que más